XFM y Democracia M, mírelo en YouTube, por Democracia TV, en Twitter somos, Democracia S, 828. Me siento muy complacido por haber invitado a dos distinguidos ecuatorianos que los saludo con mucho afecto. Afecto, consideración y admiración para Fernando Carrion, el arquitecto que nos gusta mucho y que brillaría como el 37 opción para alcalde de Quito, pero para mí sería la primera opción. Hombre, absolutamente preparado para modernizar una urbe, ubicarla en el sitio que merece esta ilustre ciudad, que quiere improvisadamente ser administrada, o por los mismos, o sin reír llanamente por unos desconocidos, unos ignoritos, les decía mi profesor en el colegio, ignoritos, terminología quiteña. Usted ha señalado un óbice gravísimo contra el pobre Fernando, que sepa. Mauricio Gándara, es la voz que ustedes acaban de escuchar y que están familiar en esta radio emisora, que se honra especialmente cuando elabora contenidos en impresos, que nos llamaron profundamente la atención. Bueno, pero, ¿qué puede llamar la atención del éxodo que nos vence? ¿Por qué le puso este título, doctor Gándara? El éxodo que nos vence. El universo, 15 de agosto. Columnista Mauricio Gándara Gallegos. Sí, sí, gracias, gracias Gonzalo. Vea, fijémonos en lo que está pasando en Europa. Toda esa tragedia de un buque con apenas 141 personas que se pelean, los de Malta, de buen día, al fin le dejaron llegar a Puerto, pero que se vayan toditos, ¿no es cierto? Entonces, el número de ellos, es lo que señalo ahí, recuerdo lo que tanto me impresionó en el diario El Guardian. El número de emigrantes venezolanos que han ingresado al Ecuador en estos años de crisis madurista es aterrador, dice usted. Diez veces, no todos los que han salido, sino solo los que entran al Ecuador, como cuatro mil. Eso, allá están discutiendo por tres, cuatro barcos de doscientas, de quinientas personas. Aquí están frente a más de medio millón de venezolanos que han cruzado nuestra frontera. Que han cruzado, entonces, esto les rebasa... ¿De dónde sacó esa cifra, doctor? No, 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 del Guardian, del Guardian. Quiere que es el periódico, tal vez el más equilibrado, dentro de los muchos periódicos británicos. Pero el Guardian es el más equilibrado. El Guardian, dice usted. Sí, sí, porque no es ni de derecha ni de absoluta... El más antiguo de Londres, casi, ¿no? Uno de los más antiguos. De los más antiguos, pero fundado como un equilibrio, digamos, ¿no es cierto? Ya. O tal vez un poco hacia la izquierda inicialmente. Pero, ¿qué periódico? Pero ve, diez veces más solo lo que entra al Ecuador, que todo lo que ha causado esa inestabilidad que le ha hecho casi perder las elecciones a la señora Merkel, solo para hablar de Inglaterra, que ha determinado ese ingreso por la seporeza y por otras migraciones. La separación del Reino Unido de Europa, pues uno de los factores principales es el ingreso de personas fuera de control. ¿Y qué le preocupa de este medio millón de personas que han transitado y se encuentran transitando todos los días? Todos los días. Por las carreteras de nuestro país. Y, bueno, buena parte de ellos deben quedarse por aquí entre nosotros. Claro. Por lo menos por una poca temporalidad, ¿no? Y se quedan como el 20%, pero que se queden... De esos quiere decir el 20% de más de medio millón significan 100 mil personas. Pues no es cierto. Y con las reacciones tan distintas de la sociedad, unos con... Y le van a decir egoísta, no solidario. No, no, no. Yo estoy diciendo que hay que atenderles. Yo estoy diciendo que hay que atenderles, pero con precauciones, pues no es cierto. Nos van a decir esta mañana. El tema es que nosotros tenemos o mantenemos temores de lo que puede ocurrir en un momento dado. Por ejemplo, escuchando a Fernando Carrión, saludándole con respeto. ¿Qué opinión tiene usted de esto que puede... destruirla o muchas urbes de tránsito de estos compatriotas de la patria grande, como hemos dicho y nos enseñó, entre ellos, Pancho Huerta, por ejemplo. Pancho Huerta decía, la patria grande a toda América Latina. Y que tenemos un deber de contribución, más que todo de reciprocidad con Venezuela. Porque yo recuerdo la instancia histórica cuando Jaime Roldós Aguilera, no recuerdo exactamente el nombre del presidente venezolano que lo recibió cuando accedió al poder, muy jovencito, Jaime Roldós, muy jovencito, recuerdo, viajamos un grupo de periodistas, en los que recuerdo también a Francisco Borja, recuerdo otra persona que se nos fue, un colega que se nos fue, recuerdo también a, me parece que a Jorge Ortiz, que nos fuimos acompañándole, cada uno representando a un medio de comunicación. En ese tiempo yo trabajaba para Radio Quito. Y allí en Venezuela encontramos a una colonia de ecuatorianos impresionantemente grande que vino a saludar, salió al aeropuerto, por lo menos unos 20 mil personas. Yo recuerdo que era una manifestación impresionante en el aeropuerto y en las calles de Caracas. Se habían puesto en varios de los parques más conocidos de la respetable urbe venezolana una cantidad de ecuatorianos que habían fugado. No es que en la crisis bancaria emigraron a Venezuela. Antes mismo ya tuvieron los quiteños, los costeños, mucho costeño y mucho serrano. Tuvieron la buena selección, el buen ojo de concurrir a una Caracas que se inauguraba con una burocracia abundante y con una riqueza petrolera extraordinaria. País rico. País latinoamericano que nos ponía al frente a Perú, a Ecuador y a la economía colombiana. Juntos no lo podíamos superar. Así fue. Yo recuerdo días maravillosos de esa nación. El famoso palacio donde Dios permitió que vaya este señor Chávez y le comience a Miraflores a destruir prácticamente. Destruir con las ideas más que con una forma como esta gente maneja los palacios gubernamentales. Lo que hay que saber es respetar esas casonas tan lindas. Palacio de Miraflores era precioso. La otra vez que fui ya en la época chavista, parecía un portal, ¿no? Un portal. Pero era parte de lo poblerino y del populismo que primaba nuevamente en la nación. No nuevamente, sino por primera vez en la nación venezolana. Así es que es bueno que nos encontremos para analizar la situación. Si no sale maduro, dice Mauricio Gándara, ¿qué opina Fernando Carrión? ¿Qué opina usted? Si no sale maduro del poder, esta gente andará por aquí y por allá construyendo escenarios ciertamente que lastiman el alma, provocan una iracundia, una rabia, un desprecio. Incluso a estas ideologías de izquierda mal confeccionadas, porque ser de izquierda era un privilegio. Tu abuelo fue un hombre de izquierda. Fernando, un respetable hombre de izquierda. El más mimado de los nietos era, creo que, el Andrés, ¿no? No. Usted, señor. No les ponga a pelear. No siembre la discordia. No. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, ¿qué te preocupa de la presencia de tanto venezolano en territorio ecuatoriano? Complicado, ¿no? Sí, sí, muy complicado. De todas maneras, muchísimas gracias por la invitación y estar acompañado aquí con Mauricio Gándara. Un saludo a toda la... O sea, porque hay que empezar señalando eso. En el año 1998 llega la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, y transcurren ya 20 años. Y en estos 20 años ha habido, efectivamente, un éxodo de la población venezolana muy fuerte, pero que ha ido cambiando durante cada uno de los momentos. Por ejemplo, del año 98 al 2009, que es la primera oleada migratoria, salen alrededor de un millón de personas de Venezuela. En este caso, de sectores medios y sectores altos de la población, y se dirigen principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. Esta es una migración más bien recibida en estos países, porque llega con recursos económicos, porque llega con capital, porque llega con profesionales, etc. Entonces, aquí tenemos un millón de personas, en un lapso del 98 al 2009, 11 años. Del 2009 al 2014 hay una segunda oleada. En este caso son 800 mil personas. Que si uno lo hace por año, esta es mucho más acelerada, así es lo que va mostrando, es que va incrementándose la salida de venezolanos de Venezuela. En este caso cambia un poco la composición, principalmente son profesionales, son gente de clase media. La migración empieza a diversificarse, sigue siendo Estados Unidos y Europa, y empieza a aparecer América Latina. Y en este caso, principalmente Sudamérica. Luego de ese viene la tercera oleada, que es desde el 2014, llamémosla así, hasta el presente. Según ACNUR, esto serían más o menos 2.200.000 personas. Si nosotros sumamos estas cifras de estos 20 años, estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas. La población de Venezuela es el doble de la del Ecuador, 33 y un poco más millones de personas. Esto significa 12, 13 por ciento de la población que ha salido ya en estos 20. De lo que conozco yo en América Latina, nunca había habido un éxodo tan significativo como este que estamos viviendo. Este de estos días, ¿no? De estos 20 años. Pero voy a estos días. Pero voy a estos días. Porque lo que está mostrando esto es que es una tendencia creciente. Este año, 2018, que es el dato que ustedes han señalado, son 547.000 personas que han llegado solo al Ecuador. Así es. Y en este año. Solo en el Ecuador y en este año. Así es. 47.000 personas. Lo cual quiere decir que la tasa se ha ido incrementando. Y en este mes, que es muy interesante también este dato, en este mes han salido, han llegado al Ecuador 40.000 personas. Increíble. En este mes, que todavía no se termina. Aquí ha habido un... A razón de 10.000 por semana. Más o menos. Y aquí hay un cambio incluso de la composición del migrante. Hoy día están llegando familias con niños. ¿Por qué? Aquí empiezan a haber las explicaciones. Porque lo que ocurre es que en Venezuela ya se cerró el ciclo educativo. Entonces, lo que estaban esperando, en definitiva, es que se cierre el ciclo educativo para que esos estudiantes terminen ese año. Entonces, termina ese año. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy día en el Ecuador? Y supongo que en toda América Latina. Son familias con niños que están buscando, no solo sobrevivir, sino también que esos niños estudien en el sistema educativo de cada uno de estos países. En otras palabras, lo que estamos viviendo es un incremento, pero exponencial, del número de venezolanos que están saliendo de Venezuela. Y aquí viene un dato también que me ha llamado la atención. Vi una encuesta. En el año 2015 se hace una encuesta en Venezuela y se le pregunta a la persona encuestada si usted quiere salir o quedarse en Venezuela. El 37%, el 31% de la población venezolana en el 2015 quiere irse de Venezuela. ¿Cuánto dijiste? El 31% lo paradójico de eso, Mauricio. Dos años después hacen la misma pregunta, es decir, la misma encuesta. Y el 67% quiere irse. ¿Qué ve esto? Si se duplica, prácticamente se duplica. Y lo que estamos viviendo ahora, porque eso es 2017, yo creo que probablemente si se hace nuevamente esa pregunta, ya estará sobre el 60%. En otras palabras, si nosotros no entendemos lo que está pasando en Venezuela, el problema este va a ser ya, es de hecho ya una crisis regional de América Latina muy compleja, pero va a ir incrementándose, va a ir incrementándose. ¿Qué tenemos que entender, Fernando? Los procesos tal cual se están dando. Añado una cosa, una cosa que es importante. Esta última oleada que estamos recibiendo hoy día también en el Ecuador, no es solo producto de Venezuela, es también del proceso político que se vive en Colombia. ¿Qué es lo que ocurrió en Colombia? Salió un rumor fuertísimo de que el nuevo presidente, Iván Duque, iba a cerrar las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los venezolanos que estaban en Colombia se vinieron para acá. Y eso está explicando el por qué en este mes de agosto hemos tenido este cambio de la presencia de niños con familias y también explica el por qué se ha incrementado el número de venezolanos que han entrado al Ecuador. Porque no solo que salieron de Venezuela, sino que también salieron de Colón. Entonces, si nosotros no entendemos esto, yo creo que estamos en una situación complicada. A esto, y Mauricio probablemente me va a dar la razón, y él tiene mucho más elementos de juicio que yo, uno de los grandes problemas que tenemos este rato en América Latina es la crisis del sistema internacional de integración. O sea, Mercosur. De Mercosur fue expulsado a Venezuela. En Lacan no está Venezuela. En Lacan están solo tres países. En la comunidad antina de naciones están solo tres países. Unasur está por cerrarse. La Oeste, una crisis impresionante, y Venezuela está a punto de salir de este organismo internacional. La Celal, que se empezó a mover, se ha paralizado y ya está. Qué grave. ¿Qué es lo que ocurre entonces en América Latina? No tenemos un organismo internacional de integración donde sentarnos con Venezuela. ¿Cómo se le puede exigir algo a Venezuela hoy día? Si de todos los organismos internacionales que existen en este rato, Venezuela ha salido o lo hemos expulsado. Yo sí quisiera en esto, Mauricio, que tú manejas mucho más en el ámbito de esto. ¿Qué opinión tienes de esto? Pero a mí me parece esto absolutamente aterrador. Bueno, Mauricio dice, Fernando, tú eres brillante en primer lugar. Qué bien puestos los elementos que requeremos para nosotros analizar. Y no se queda atrás en su columna, El Éxodo nos vence, cuando Mauricio Bandara dice, el gobierno nacional es nuestro, luego de hacerse un mea culpa por haber contribuido a la situación que vive Venezuela, partidariamente, ¿no?, como un colectivo respetable, con sus ideas de izquierda, de connotaciones revolucionarias y todo, las busca mantener, en primer lugar porque el presidente Moreno quiere evitar las críticas, las críticas ulteriores o posteriores que pueda formularle un correa de vuelta, que no es nada despreciable. Ayer nomás se revirió aquello. Ya voy para darles una lección electoral, algo por el estilo. Está como Lula, está como Lula. Está como Lula, exactamente. Entonces dice, el gobierno luego de hacer un mea culpa, dice Mauricio, por haber contribuido a la situación que vive Venezuela por la reelección de Maduro y la elección inconstitucional de la Asamblea Constituyente debe coordinar acciones decididas con los países del Grupo de Lima para obligar al gobierno venezolano a convocar a elecciones libres. Sí, eso es, pero es un mandato supremísimo de sentido común, de obligación, más que de estrategia política, de obligación solidaria. Qué bien dicho. De obligación solidaria, la mismísima obligatoriedad o la mismísima solidaridad debería demostrar la administración morena diciéndole, oye compañero o ex compañero, mi comandante o no mi comandante, compañero Maduro, ya déjate de pendejadas, como él usa también esta palabra pendejada. Las revoluciones no son revoluciones cuando no están cargadas de estrategias y un cúmulo de cualidades o de calidades o de instrumentos que puedan hacerle denominar revolución, pues a una revolución, la de Correa fue una revolución, o fue una toma de todos los poderes de parte de este gran comandante dictador suelo que tuvimos durante tanto tiempo y que soportamos. soportaron la mayor parte de ecuatorianos a fuerza de todos sus dotes de abuso, de grandezas, en fin. Este señor, no quiero referirme más a él, cuando Maduro deje el poder, los emigrantes van a regresar a reconstruir Venezuela, dice usted, Mauricio. Así es. Pero, ¿por qué no hace este inventario el señor presidente Moreno? Es cierto que es por una especie de celo a futuro que él tiene, de que le diga, tú nos traicionaste, y prueba de la traición es que pediste que Maduro salga del poder, o que Maduro salga con alguna grosería contra nuestro presidente, que estaría colmado de aplausos de sensatez el instante en que le diga, Maduro, ya deje el poder, ándate con tu negocio a otro lado, porque es un gobierno narco, pues, narco liquidito, como decía mi abuela, mi santa abuela, ¿no? Tenga la bondad, doctor Mauricio Gándara. Gracias, gracias Gonzalo. Bueno, ya, desgraciadamente el presidente que ha dado muchos pasos positivos, y creo que el paso central y positivo, es el tratar de restaurar el equilibrio de las instituciones. Me refiero al referéndum con el que se creó el Consejo de Participación Ciudadana, pues, ¿no?, y que escogió a la persona adecuada, digamos, a alguien que nunca transó en el pasado con nada. Me refiero al doctor Trujillo, esas cuestiones. Pero en el resto le cuesta, le cuesta desprenderse del pasado, ¿no? Y ya se le están, inclusive, empezando a ir sus propios partidarios diciéndole que se está yendo a la derecha, seguramente. Entonces, tenemos ministros revolucionarios y ministros neoliberales en este movimiento que han hecho del vamos. ¿Complicado manejar un gobierno con ese gabinete mixto, no? Bueno, yo he vuelto a decir en algún artículo reciente que el presidente tiene que tal vez romper con todo el pasado e inclusive podría convocar a una muerte cruzada, porque se ha visto. El Consejo de Participación destituye a los que han sido parte de este caos, de esta desgracia que hemos vivido. Pero en la Comisión de Fiscalización siguen los mismos, pues. han impedido los juicios políticos de aquellos que han sido destituidos por el Consejo de Participación. Entonces, está como que se desgarra el presidente, que le halan de los brazos y lo descuarteó y de las piernas y lo descuartizan, pues, ¿no es cierto? De ambos, tiene que adoptar. Sí, pero no hay solución al problema de Venezuela mientras esté Maduro. El descenso de la economía... ¿Y cuál debería ser el papel del presidente Moreno? Vea, justamente por lo que ha sido... Presidente del instante, ¿no? Vea, el rato que... Constituyente, la reelección de Maduro. Pero el rato que le diera una frase admonitiva, no necesita ir ni siquiera al Grupo de Lima, ni al Cospodía. No, pero ¿cómo le debilitaría y le haría probablemente entrar en razón de decir esto ya no es tolerable? Como ya se ha expresado en alguna forma, yo lo oí en relación a Nicaragua, diciendo que no es socialismo o algo así, allí donde se producen todas estas matanzas, aquí no hay otra salida que presionarle con métodos más efectivos porque se ve una debilidad en el sistema, porque no hay la concordancia de todas las voluntades, la unión de todas las voluntades, una debilidad, porque las solas declaraciones, si no hay medidas, quedan inefectivas, pues, ¿no es cierto? No se tornan en realidad. Hay países de los que no han podido salir como en Europa sin la... o en África del Norte con el... con Gadafi o cosas por el estilo, sin la acción conjunta y decidida. ¿Cuáles son los corredores de la pobre gente venezolana en el continente sudamericano? América... Sudamérica, digamos, Fernando. Bueno, desde el 2014... ¿Cuántos corredores hay? Desde el 2014... Qué pena decir los corredores, ¿no? Hay que hablar con fechas porque la migración, como veíamos desde hace un rato, ha ido cambiando desde Venezuela. Yo creo que desde el 2014, principalmente hay, yo diría, tres ejes. Uno hacia el Brasil, que también está recibiendo una gran cantidad de población. Por ejemplo, el estado de Roraima, la propia gobernadora del estado, le pidió al presidente Temer que cierre ya la frontera con Venezuela. Llegaron a esos extremos. Un gobernador lo cerró por unos días. Exactamente. Y que fue después, a través del sistema judicial, levantar esas situaciones. Pero, por ejemplo, en el caso este de la capital de Roraima, que es... Bueno, se me fue el nombre. La capital de Roraima tiene alrededor de 350 a 400 mil habitantes. No tiene más que eso. Y hasta el momento actual ha recibido ya 80 mil venezolanos. Es impresionante. Hoy día es una ciudad no de venezolanos, sino de... No es una ciudad de brasileños, sino de venezolanos. Entonces, Brasil también está en esta situación. Brasil. El caso de Colombia, que es el segundo eje, me parece que es... ¿Por qué se van a Guaquillas? Bueno, esa es ya la población que llega al Ecuador. Atraviesa prácticamente nuestro pequeño territorio para lo que ellos caminaron en Colombia, por ejemplo, y en la mismísima Venezuela. Y en eso tiene mucha razón, Gonzalo, al decir pequeño territorio. Porque nuestro territorio es pequeño. Pequeño. O sea, es como una... un par de provincias colombianas, un par de departamentos colombianos grandes. O sea, en 17, 18 horas podemos pasar de una frontera a la otra. Así es. En el caso colombiano no es así. En el caso peruano no es así. Así es. Y entonces, eso está dando lugar a que las redes que los propios venezolanos han armado, como eso es lo que ocurre normalmente con las migraciones, empiecen a llamar a sus familiares, a sus amigos, para que vayan a los lugares donde ya les está yendo bien. Y en ese sentido hay por lo menos tres países que se están convirtiendo en países de destino, como es el caso de Argentina, el caso de Chile y el caso de Perú. Entonces, por eso es que más del 80% de la población venezolana que entra por Rumichaca sale por Guaquillas. Y aquí pueden aparecer políticas nacionales que a mí me parece que son absolutamente legítimas y fáciles que se podrían plantear. Y os quisiera señalar tres. Una de ellas, por ejemplo, para no tener esta crisis que estamos teniendo en Rumichaca con miles de venezolanos esperando y viviendo la interperia, pues ahí lo único que se necesita es poner mayor funcionarios de migración y que incluso se podría hacer un acuerdo con la migración colombiana para que haya una sola ventanilla que sea manejada por los dos países. Eso hay en distintos lugares, sobre todo en Europa y funciona bastante bien. Y eso mismo se debería hacer en Guaquillas. Exactamente lo mismo. Para que esta población pueda circular. La segunda cosa que me parece que es también relativamente fácil es establecer este canal humanitario desde la frontera con Colombia a la frontera con Perú. Esto tiene sus costos pero van a ser infinitamente menores a que la población venezolana se quede en el territorio ecuatoriano. Si este rato más o menos está quedando el 20%, yo aseguro que con un sistema de transporte gratuito brindado por el Ecuador va a bajar siquiera un 5%. Y eso en términos económicos es muy bueno. Y la tercera cuestión a la que yo voy y aquí retomo un planteamiento hecho por el canciller Valencia del Ecuador cuando él señaló que una de las cosas que se podría hacer para que UNASUR pueda sobrevivir es definir un poco los ámbitos de actuación que tendrían. Y yo creo que este es un ámbito de actuación donde los 10 países de UNASUR podrían ponerse de acuerdo. O sea, Brasil está involucrado en esto, Argentina está involucrado en esto, Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera. Inclusive Chile, ¿no? Todos los países. Y yo creo que este puede ser un buen escenario para que una idea que era muy buena la tecnología... ¿Por qué no se desplazan hacia el norte? Porque principalmente las redes ya están consolidadas hacia el sur. Y hacia el... Las redes están consolidadas en términos de que sus familiares... Exactamente. ...están ya ocupando lugares estratégicos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y Argentina, y Brasil. Y porque hacia el norte, el único país que podría aceptar esto es México, pero el problema con México y los canales hacia el norte es que esa ruta ya está de alguna manera bajo un control migratorio muy fuerte porque casi todas esas migraciones van hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí se hace mucho más difícil. El alcalde de Quito Mauricio Rodas que estuvo en las últimas horas aquí, Mauricio, manifestó que se está ayudando, que el municipio capitalino está ayudando a la población venezolana en los siguientes términos y con las siguientes preocupaciones. Alcalde Rodas, ¿qué es lo que usted nos dijo? Lo estamos haciendo desde el día sábado ya se han empezado a trasladar quienes se encontraban en la zona del intercambiador de Carcelén a estos centros temporales de tránsito estamos priorizando personas que tengan doble vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Las personas en situación de movilidad humana ya tienen una vulnerabilidad pero aparte hay personas que por ejemplo son mujeres embarazadas, familias con niños, familias con adultos mayores, familias con personas con discapacidad que por lo tanto tienen una doble vulnerabilidad y hemos priorizado a esos segmentos para recibirlos en nuestros centros temporales de tránsito en donde se les brinda todas las comodidades se les usa lo que si bien con muchísima generosidad y solidaridad estamos poniendo a disposición estos centros temporales de tránsito también estamos dejando un espacio en los mismos por si alguna eventualidad alguna emergencia ocurre en nuestra ciudad poder por supuesto atender a los quiteños al momento tenemos 146 personas que han sido trasladadas a nuestros centros temporales de tránsito se establece una permanencia de 5 días en los mismos luego de lo cual ya es un tema de competencia del gobierno nacional el decidir la situación de estas personas porque recuerde que la política migratoria no es competencia del municipio en ese sentido nosotros lo que hacemos es brindar un apoyo solidario con el contingente municipal que tenemos a disposición de acuerdo a la forma como el pueblo ecuatoriano residente en la capital de la república en esta ilustre ciudad suya la ciudad no de Riobamba usted es de Riobamba de la quinto de la quinto antiguo de la primera quinto de la primera quinto vean como son vean como son le están escuchando a sus paisanos ni siquiera fue en Riobamba fue en la periferia de Riobamba bueno pero usted dice doctor usted dice cuando ya el éxodo es de tal magnitud dice usted que no lo podemos afrontar solos necesitamos cooperación internacional lo que está planteando Fernando Carrion hace falta alojamiento condiciones sanitarias adecuadas para prevenir un desastre para la salud un desastre en quinto con una epidemia o epidemias necesitamos alimentos necesitamos ropas yo le sugerí incluso buses para las personas yo le sugería al señor alcalde recoja primero opiniones y apoyos económicos contribución de la empresa privada de los sectores que pueden hacerlo y del sector transportista para que en tarifas convenientes puedan conducir a a estos eh compatriotas patriotas de la patria grande a estos venezolanos con sus familiares en vehículos decentes no caminando limosneando han estado de limosneros gente que tenía todo el dinero del mundo yo estoy recordando justamente aquí me manda una ayuda a memoria mi compañero de producción milton y me dice cuando usted fue con el presidente rol 2 y esto debe entender la presidencia del licenciado moreno cuando nosotros fuimos en el año de 1978 reinaugurada la democracia ecuatoriana con el presidente electo Jaime rol 2 estaba de presidente en venezuela luis herrera campins ustedes recuerdan relativamente joven un contertulio fantástico para para rol se 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 amistaron bien y y bueno pasamos unos 3 4 días muy significativos nos alojaron en algún cuartel de la un un monumento viviendista que habían construido en todo ese tiempo de dictadura los militares venezolanos con toda la pata de la plata del petróleo que que comenzó a mantener a venezuela y entonces en el 78 herrera campins de de presidente yo lo que recuerdo es que los ecuatorianos que salieron en en esas cantidades que yo recuerdo eran pero significativos en número habían ingresado en otros gobiernos no precisamente en esa coyuntura en otros gobiernos no por la crisis bancaria como aludió el señor presidente antes mismo señor presidente la colonia ecuatoriana era gigantesca en la nación venezolana y cuajaron una gran cantidad de ciudades venezolanas pero bueno eso es lo de menos el asunto es que yo le he sugerido algunas cosas al señor alcalde alcalde de quito y me dijo que estaban pensando en eso que opinión tendría usted respecto a lo que habría que hacer en este momento porque pone usted el timbre de alarma doctor nosotros no podemos hacerlo del señor Trump de decir hagamos un muro ¿cierto? le repugna la idea inclusive entonces hay que darles toda la atención humanitaria y con apoyo internacional porque si no el Ecuador quiebra todavía no lo vemos en toda su magnitud pero si el Ecuador no soluciona el problema o ayuda a solucionar el país quiebra esta cosa es de unas medidas que no podemos apreciarlas debidamente esto de los organismos internacionales y cosas y ese era el sentido de la UNASUR el sentido político pero empiezan a desbarrar diciendo la moneda única que quieren tener la misma moneda que en Venezuela con 5 o 6 millones de 5 o 6 ceros que borran en una sola no pues no esas cosas son irreales ¿si? entonces el modelo es el que lo que pasa es que se tornó calamitoso hay que tratarlo para las grandes decisiones políticas y cierta coordinación por ejemplo del sistema vial del sistema de transporte las políticas digamos del transporte de la movilidad o cosas por el estilo pero quererlo que vamos a hacer el banco de sudamérica para no depender del banco mundial o de cosas por el estilo eso es una utopía ¿y cuánto han reunido? 5 centavos 5 centavitos de felicidad como diría Julio Jaramillo ¿no es cierto? ¿si? vea tenemos que tener las ideas claras ya pocas cosas me han indignado lo que la gente está llamando a este momento es a decir que usted ha atinado en decir que no queremos ni guerrilleros ni delincuentes eso hay que controlar hay que tener un verdadero censo una obligación de que se presente en cada cierto tiempo o que vayan los inspectores porque un 1% que sean de delincuentes arruinan arruinan inclusive al prestigio de todos y son suficientes para causar un daño enorme ¿y qué peligro real existe sobre ese tema Fernando? varios peligros y que ya están funcionando en la realidad en el bus este que bueno esa es otra cosa esa es otra cosa y que bueno está bajo investigación y vamos a ver que sale de ello el señor coronel o general alulema va a tener esta mañana una rueda de prensa para informar que han encontrado en ese vehículo ahora ¿qué es lo que está ahora detrás de esto? yo creo que hay ya problemas de trata yo creo que eso es clarísimo ya está ya está funcionando hay problemas de microtráfico y narcotráfico que también está está funcionando y también tenemos coyoterismo en otras palabras esta población que está absolutamente expuesta a un mundo difícil por la falta de empleo la falta de salud etcétera etcétera encuentra en estos mecanismos las salidas para su situación por ejemplo el coyoterismo probablemente no sea del nivel de organización que se tiene para ir a los Estados Unidos pero puede ser simplemente tal persona que me ayuda a sacar la visa y eso cuesta tanto para un venezolano el dólar estuve revisando el dólar este rato en Caracas en Venezuela vale cuatro millones es 500 mil un dólar es impresionante es impresionante en otras palabras también el ecuador es un atractivo por el tema del dólar o sea enviar 20 dólares a Venezuela está resolviendo el problema de una familia y ese es el ecuador por el dólar de unos 5 o 6 millones de bolívares entonces aquí tenemos que también tener una estrategia frente al tema este de la ilegalidad que se está produciendo de trata de coyoterismo y de narcotráfico aparte de eso también estamos viviendo ya una presión sobre por lo menos yo diría tres cuatro áreas importantes en el país por ejemplo hay una presión sobre el sistema de salud nosotros hemos visto leído información etcétera de mujeres que han dado a luz de personas que están con problemas de diarrea con problemas de estómago y con enfermedades un poco más graves el sistema de salud está recibiendo eso puede tornarse en epidemia puede crecer eso puede crecer en tercer lugar también tenemos todo el mercado laboral ayer ante ayer salió una noticia en el diario del comercio de que en Quito existen treinta mil vendedores de la calle de los cuales el diez por ciento son venezolanos si o sea si no es más es poca tres mil personas pero que ya están insertos en ese mercado y nosotros sabemos que ese mercado puede tener otro tipo de vinculaciones entonces aquí tiene que estar operando ya la policía tiene que estar operando los sistemas de inteligencia etcétera para descubrir qué es lo que está aconteciendo quisiera también decir respecto de lo que pero la sensibilidad humanitaria tiene que reafirmarse es nuestra característica de buena gente sin duda o sea el pueblo ecuatoriano a ver también algunas cifras que vale la pena señalar a ver nosotros la principal migración que hemos recibido este último año es colombiano es impresionante nosotros tenemos refugiados en el ecuador sesenta y cuatro mil colombianos que es de las más altas del mundo en otras palabras del pueblo ecuatoriano es muy solidario frente a esto a esto hay que añadir más o menos trescientos mil colombianos que están residiendo no bajo el sistema este del refugio sino que han migrado a ser la segunda es venezuela que ya está con las cifras que hemos dicho la tercera tenemos ubiquemos las cifras de venezuela este momento venezuela tiene en este año cincocientos cuarenta y siete mil en este año solo en este año esto significa que probablemente no tengo las cifras desgraciadamente le supera a colombia le podría estar superando no es que eso es ingreso y de ahí se queda solo el veinte por ciento ajá o sea este rato de este año como decía mauricio alrededor de cien mil pero entonces es la población flotante que llaman ustedes exactamente 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 en tercer lugar tenemos población haitiana que también es es muy importante y en cuarto lugar población cubana que significa esto que el ecuador hasta fines del siglo pasado a principios de esto y a cuáles prefiere usted bueno se hizo una encuesta no no esa pregunta es muy interesante en el año dos mil dieciséis se hizo una encuesta en Quito y le preguntaban el señor Gonzalo Rosero usted quiere vivir al lado de un norteamericano sí usted quiere vivir al lado de un europeo sí y empezaban con estas oleadas migratorias distintas el caso de venezolanos el cuarenta y ocho por ciento no quería vivir al lado el cuarenta y ocho por ciento de los quiteños no querían vivir no querían vivir al lado de los venezolanos el cincuenta y tres por ciento no quería vivir al lado de colombianos y el cincuenta y cuatro por ciento no quería vivir al lado de haitianos ¿qué significa esto? significa que por un lado hay xenofobia pero por el otro lado hay racismo y entonces yo creo que tenemos que tener esa conciencia también ¿por qué regresas a ver a Mauricio? para impresionarle si ya me tenías impresionado dele Mauricio otras preocupaciones de este mismo orden hay una cosa que la vi ayer o anteayer termina Mauricio de lo que no tenemos unidad de criterios internamente a nivel gubernamental ¿no es cierto? y entre ellas he visto que daba un discurso de apoyo a la solución a la solución de Maduro un señor o un doctor que será Fernando Casado un español un español que da clases por tres mil seiscientos dólares mensuales en el Instituto de Altos Estudios Nacionales pues se permite decir que lo voten que diga lo que quiera pero que lo voten del Instituto de Altos Estudios Nacional ¿sabía eso señor presidente Moreno? ahora si nos responde desde el Palacio Nacional y dice ¿y por qué no? pues si es un casado es español y habla lindo y son de los que hicieron este horror este horror de constitución que tenemos escorreísta y el casado claro sí hicieron este horror de constitución que estamos tratando de que en algo se enmiende pues no es cierto entonces con el asesoramiento de los venezolanos pero vamos a lo de fondo el Ecuador tiene que tomar una actitud de liderazgo en la solución del problema Maduro ¿cómo sería? asumir la posición de líder claro o se suman al grupo de Venezuela y si no proponen las elecciones inmediatas en Venezuela pues no es cierto eso haría un gran bien y en las resoluciones de la OEA porque ya ¿por qué cree usted que el presidente Moreno no quiere exhortar o exigir a Maduro? porque en este caso sería exigible pues no oye Maduro en vez de que estés columpiándote en el mismo discurso de tu antecesor ¿por qué no dejas el poder? ya se acabó el tiempo de ustedes la insinuación por delicada que sea haría mucho mucho bien y cuando se adopten porque el grupo de Lima están gestionando medidas de alguna fuerza porque si no se le sanciona a Maduro si no se lo aísla o como dice creo que es el nuevo presidente de Colombia que habla de lo vamos a acorralar o un término medio complicado si usted disminuye 18% la economía de su país en un año quiere decir que en 5 o 6 años usted desaparece claro claro si han estado reduciendo 10% o más en los años anteriores ahora ya es el 18 pero que diría cuál sería la digamos el el discurso de Correa al instante en que el presidente Moreno ejercite esta insinuación o más o esta exigencia a nombre del pueblo ecuatoriano de la democracia ecuatoriana decirle señor presidente Maduro no ha atinado usted a manejar la situación abandone el poder el exhorto como 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 también contagiado con sus ideas de izquierda yo también pienso así el discurso de Correa ya lo veo escandalizar a América Latina y a toda la la humanidad diciendo que ahí está el traidor pues el traidor ideológico como como miras esa ese temor que seguramente maneja el señor presidente Moreno a ver yo lo que creo es que estamos viviendo una crisis regional por los datos que he señalado por la cantidad de población que ha salido los destinos eso es lo de fondo entonces yo creo que esto tiene que ser no una salida bilateral sino una salida multilateral aquí hay una posibilidad y es que Brasil podría asumir también un gran liderazgo porque el peso de Brasil en Sudamérica es impresionante el problema que tenemos en Brasil este rato es que hemos ingresado ya a un proceso electoral que si no me equivoco se concluye ahora en noviembre y eso hace que obviamente los temas políticos etc se procesen internamente y no externamente pero yo creo que la única salida que existe es una salida multilateral que el Ecuador le diga a Venezuela o a Maduro tal o cual cosa a Maduro no le importa yo creo que en eso hay que ser muy claros si ya tenemos una expresión continental si ya tenemos por ejemplo una decisión de la OEA o tenemos una recomposición de una sur alrededor de temas absolutamente sensibles en esta coyuntura yo creo que eso obviamente le puede llevar a tener una posición distinta a Venezuela y lo último que quería decir Gonzalo respecto de lo que escuchamos la grabación de la entrevista que le han hecho aquí al alcalde él habla de 146 personas que están en estos albergues parece muy poco muy poco 146 personas frente a un incremento migratorio solo en este mes de 40 mil personas no le han avisado pero su esposa es venezolana o sea no puede ser y que con eso salgamos a decir que estamos haciendo maravillas no era de que digamos obviamente 146 personas no me corrigió Milton para decirles instante que jalarle las orejas a Milton Milton tiene la culpa muchas gracias caballeros muy amables muchas gracias hasta siempre un placer Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable